Bueno, sí, realmente estamos haciendo la décima séptima edición del Gran Premio del Uruguay, 19 Capitales Históricos, competencia que reedita lo que fue el Rally 19 Capitales que se disputó entre los años 68 y 81. Esta es una reedición en la cual se puede competir con los autos similares a los que participaron en la edición original. Este Rally de Autos Clásicos está organizado por Automóvil Club, por el Club Uruguayos Rally y la Fundación Rueda Solidaria de Rotary. Y bueno, llega a todos los lugares del interior donde hay clubes rotarios y participamos en todos los eventos. Y aquí en Maldonado, en Rotary Club San Carlos, Rotary Club Maldonado, que en este año están cumpliendo sus 80 años, hicimos entrega de alguna plaqueta recordatoria. Rotary Club San Carlos es nuestro padrino, lo cumplió en febrero, nosotros lo cumplimos en mayo. Y bueno, aprovechando la oportunidad del Rally, es que hacemos estos reconocimientos. Vamos a seguir haciendo eventos, los dos clubes, va a haber mucho más actividad y todo en función de respaldar para todo lo que uno hace por la comunidad.